El candidato del Partido Oficial Alianza País de Ecuador, Lenín Moreno, encabeza los resultados de las elecciones presidenciales celebradas la víspera al contabilizar 38.40% del 78.4% de votos escrutados. Sin embargo, deberá competir en segunda vuelta con el opositor de derecha, Guillermo Lazo, quien tiene 29.51% de sufragios, según datos del Consejo Nacional Electoral. La segunda vuelta electoral sería para el 2 de abril. La ley ecuatoriana establece que un candidato ganará la presidencia en una sola ronda de votaciones si obtiene una mayoría absoluta, la mitad más uno de los votos o si alcanza un mínimo del 40% y mantiene una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. Lenín Moreno, un administrador de 63 años que padece paraplegia, se mostró seguro anoche de llegar a los 40 puntos y ganar en la primera vuelta electoral. Tras conocerse el 78.4% de votos contabilizados, matemáticamente era posible que el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, lograra el triunfo en primera vuelta, pese a que la mayoría de los sondeos señalaban que el oficialista no lograría 40% mínimo necesario para alzarse con la victoria. Enrique Lazo, un banquero de 61 años, candidato de la derechista Alianza Creo Suma, pidió calma a sus seguidores y los invitó a esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral. Más de 12 millones de ecuatorianos fueron facultados para acudir a las urnas este domingo 19 de febrero para elegir presidente de la República, 137 integrantes de la Asamblea Nacional, 5 representantes al Parlamento Andino y para pronunciarse en consulta popular sobre una iniciativa del gobierno a fin de prohibir que personas con cargos públicos tengan bienes en paraísos fiscales. Notimex.